El tema de la semana en el Senado de la República se movió en torno a la primera reunión que sostuvieron los integrantes que conforman la comisión accidental que estudiarán las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque en torno a la ley estatutaria de jurisdicción para la paz. Aquí, en Casa de Leyes, las primeras conclusiones. Las objeciones del presidente son la oportunidad de un gran acuerdo nacional. Quienes votamos por el no, ganamos y elegimos ahora al presidente Duque. Tenemos todo el deseo de que podamos construir instituciones en las que todos los colombianos podamos confiar y en las que no solamente se sientan representados medio país. Yo creo que ese es el reto y ojalá los partidarios de los acuerdos de La Habana entiendan que le va mejor al país con un gran acuerdo nacional que con unos acuerdos donde medio país no se siente conforme. A nuestro juicio, las objeciones del presidente son objeciones de constitucionalidad. Por lo mismo, esas objeciones no pueden ser tratadas por el Congreso, por el Senado de la República. Nos pusimos una fecha límite que es hasta el 9 de abril, pero en este transcurrir del tiempo vamos a reunirnos, queremos convocar los presidentes de los partidos, queremos hablar con las mismas FARC para ver ellos qué piensan de lo que estamos haciendo. Porque se hizo con ellos el acuerdo, esperamos también que se manifieste el gobierno nacional para que nos respalde, pero realmente esta comisión busca darle una paz y una justicia que le dé confianza no solo a la mitad de Colombia, sino a todos los colombianos. ¿En qué línea estamos? Una línea de un gran acuerdo de todos los partidos. Lo que estamos buscando son esos acercamientos para que todos tengan la oportunidad. Nuestra gran bandera como Colombia Justa Libre es la reconciliación. Nosotros no podemos seguir en el sí y en el no, y aunque claro, ganamos el plebiscito de lo del no, tenemos presidente de la República bajo esa línea, creo que el país necesita un acto de grandeza. Nosotros hemos respaldado el proceso de negociación de FARC con el gobierno, nosotros respaldamos la JEP como una institución que va a construir verdad, que va a buscar justicia, reparación y garantía de no repetición. Acogemos lo que ha dicho la Corte Constitucional, que tiene la última palabra a la hora de que se pronuncie el Congreso de la República. Se tiene previsto que el próximo 9 de abril esta comisión accidental presente su primer informe en plenaria del Senado.